Bienvenidos a The Wolf Among Us, Episodio 3 Estaba... Hubo un pequeño problemilla Pero bueno Pero ahora ya... Siempre tengo problemas con algo, no sé qué pasa Estamos bugueados, no sé tú Che, mi galleta ¿Te lo comiste? ¿Me estás jodiendo? ¿No me di cuenta? Te comé la cosa y no me di cuenta No soy tuya para perder No soy tuya para perder No soy tuya para perder No son todos igual Según el tipo, todo eso que aparecía borrado se solucionó Lo que viste parece sirenita cuando... Bueno Todo eso que aparecía borrado se solucionó Lo que viste parece sirenita cuando... Bueno El tipo No soy tuya Tengo algunas preguntas Los brazos abiertos Oh dios 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 Crane Crane... Crane no es grúa? ¿Que Crane significa grúa? Hey grúa Está medio sucio tuve Un poquito Vamos a tener A ver Te imagino silenciado así Todo en silencio No me he enojado No me he enojado La sala fue cubierta de evidencia Su perverde pequeño Puede estar después de la nube Necesito encontrarla ahora mismo Ok, va a ser bien ¿Dónde viste ella? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Para preparar el funeral ¿Lily? Sí ¿Cómo sabes? Y escuché a Gren Diciendo a algunos gente sobre el funeral ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? Están en el camino ¿Digby? ¿Digby? ¿Esos que eran dos como huevos? Espera Ah, yo ni idea Nunca leí esa hueva ¿No viste nunca la película? No Nunca me gustó esa Snow ha pasado mucho Hay cosas que no habla Solo... Por favor, estén cuidado Cuando le dices Y deberías decirle Pero... ¿Qué estás tratando de decir? ¿Sabes cómo se siente cuando viste esa imagen? Bueno, será mucho peor para ella Solo recuerda eso A ver... Wey Wey Eh... ¿Le podría mostrar cuál es Dimidam de Alice? Eh... Igual acá tiene que estar escrito Debe ser En el libro de Foulis ¿Veremos Alicia? Ya suficiente Hay una Prosti ahí Igual son todas Prosti Excepto dos, dos, tres Aparecen las cosas ahí abajo Que milagro La hora incluso Que bien Eso falta Aunque no traducí los carteles No importa Si, ya sabes donde esté Que es... Por favor mantengase alejado Y todas esas cosas Ey... No podían encontrar Más feo lugar para el funeral Mira, había un baño portátil No tienen mucha plata Las fábulas Si no Mira qué se dice Oh 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 No... Si estuvieras aquí Entonces... Estas parte de un círculo muy especial Las personas que ella confía Y... Llevaba No... 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 Te ofendí Por aclarar un día Que... Que la dolor de perder a Lily Se va a subsistir Y... No... 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 Alcoholito No... 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 Oh... No... 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 De repente habla de la derecha ¿Quién es Vivian? La rubia No, 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 no. No, 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 no. Bueno, casi le arranco el brazo a alguien. Golpeamos, rompimos tu barco. No me hice nada. ¿Qué es ese pozo? Es como la sentencia de muerte o donde tiran los cadáveres. Él se dispuso de la cuerpo de Lilia antes de Bigby pudiera hacer algo sobre él. Le digo la verdad. No lo acuerdas. Pero esto no era su culpa. No me puedes decir que Bigby me da una mierda sobre esto. Qué mal parido. Podría recordar a eso. Ahora parece. Ahora parece. Qué mal parido. ¿Qué? No. No. ¿Recriben? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Crane. 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 Ok, todos, pará. Bigby y yo vamos a tener un pequeño chat mientras todo el otro vuelve a la familia. ¿Qué? Él dijo que Crane fue la madre Lely y tú esperas que yo... Por favor, te prometo que te diré lo que está pasando. Solo que lo sé, hay algo que decir, pero... Solo dejárnoslo hacer nuestros trabajos primero. No le gustó mucho. Soy un animal del problema. Esto es un total maldito. Che, tu tatuaje está como mal hecho. Lo hicieron con fibrón, con crayones. Vayan a quemar las piedras que están quemando ahí atrás. Che, a este le importa un carajo, a este como no le importa nada. Crane. Sí. No puedo creerlo. Este es alguien con quien he trabajado por décadas. Este es un hombre que... Él se saca fricking cuando tiene que comer comida. Quiero decir... ¿Qué te dices? ¿Es todo un acto? ¿Qué te encontraste? ¿Pigby? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo seguí a este motel de la mierda. El motel de abuelos. Los abuelos. Crane tenía un cuarto ahí. Y él ha estado tomando prostitutas. O al menos, Lily. Y... Haciendo a ella parecer como... Tú. Cuando él... Tú sabes. El cama estaba cubierto en sangre. Sé que era él. Esto... Es... No sé ni qué decir. No sé. No sé. No sé. A mí me daría mucho asco eso. Yo te voy a mostrar la foto y... Bueno. No sé. No sé. Verlo con los propios ojos es algo... O sea, que no podés. Encima está tocando ahí abajo. Sí. Sí. Como que no se puede malinterpretar la foto. No, no olvidará esto. Parece real. Y se nota que no. ¿Qué es? Lo siento. Pero Holly está preguntando por ti. ¿Están comenzando el fuego? Sí. Todo el que ha hablado, tiene que ver el fuego. Porque no tiene el fuego. Porque no tiene el cuerpo. Porque el Crane... Pero claro, es... Crane lo tiró y es lógico que ahora es... A ver que no sabe la imagen de él. Es solo que algo ha aparecido. ¿Estás bien? No tienes que hacer esto ahora mismo. Estoy bien. Mmm... Soy como... Cuenta que tiene cara de tragedia a las 24 horas. Parece que me están azotando. En un hotel. ¿Has encontrado algo? Y... Bueno. No. Sí. Lily fue matada allí. Fue una maldita. Fue una maldita. Oh. Sorry. Qué reacción rara. Ya realmente no sé quién actúa raro. Actúa en todo raro. Sí. No sé. ¿Y yo qué onda? Al menos caminan bien. Ahí no dijo a gente. Constable, no sé qué. Tiene cara de imbécil. El de la izquierda tiene cara de imbécil. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? De esa manera, es correcto. ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es la pregunta, ¿no? O al menos una persona... Alan... ¿Sabes por qué me hace parecer que también... Eh... Que también son de Alice? Porque hablan en inglés de Inglaterra. Vean ser Cosesi. Cosesi hablan así raro. Hacen... Cambio de expresión. Trabajan para la grúa. Y la grúa bajan bien. A ver, ¿qué? Uy... Estas todas hacen ahí. No. ¿Invertebrados? En el chico de elegir el cuerpo delito. ¿En el chico? No, nada más. ¿Qué es eso? No, nada más. Just go And go we shall as men of our word We won't ruin any more of the wedding or whatever Oh, si, hola, hola Uy, si nos puede por ese Mmm, estamos jodidos Aquí íbamos a traer problemas, pero bueno, los trajimos Polly, no te muevas Sí, escúchame a tu señora, amor Las cosas no tienen que convertirse en sloque Polly, déjame manejar esto Sí, dejáramos todo el malo Es solo una caja muerta ¿Por qué sos tan idiota? La lluvia tocaba y no sabe que me toque acá la pelea ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que haber violencia? No 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 No, iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? Uh Mmm, ok Ey, pero ¿cómo peleamos con estos dos gordos? Siempre están en todo Encima, no sé, son unas cosas así, con un brazo así chiquito, pero agarra las cosas Son muy deformes, ¿no? Maldito Tienen que ser escoceses Creo que no había forma de... Yo creo que sí, dicen, tus decisiones afectan el juego, pero en realidad todo termina igual Sí, o sea, solo cambió un poco el juego Che, me voy a descargar el opening, está genial Ahora sí me parece escrito todo bien Sí, el fix funcionó Está como medio... Son argentinos, pero resuelven los problemas Muy bien, me gusta Nos dejan una buena impresión al final Al final Al final Al final, aclárenme, al final David Bogan Kim Lyons Kim Lyons ¿Coreografía? Y bueno, qué pasa que tenés que coordinar los dos personajes O tres personajes Sí Los que hayan Es complicado que cuando uno lo golpea y el otro haga el movimiento correcto Ahora dice episodio 3, no 5 Ah, no 5 Che, tal vez no tuviste que haber aceptado el trato Ahora van a decir que somos vendidos No, pero es solo... Sumado a todas las cosas que ya nos dicen, ¿no? Vamos, vamos a intentar evitar que hayan Pero todavía hay algunos cerdos que quedan en tu espalda Seguirán solos Seguirán solos Sí, como si fuera fácil Ah, no No, no No hay nadie No, no No, no No Ah, no Es como si fuera Sí, ya I left her and Grendel back at her bar, with a dose of juniper and spring water The Titans Bigby, they'll be fine Just remember what I said, the stitches won't hold up if you continue to act like you normally do No me dejan ser un melo And eat more chicken, your blood pressure through the proverbial roof I'll try to Alright then, very good Ah, tratamos de ser un buen parrito I know, I'll have to call you back The town is starting to find out Well, I'll leave you two to it then Miss White, Bigby Well, put a Bluebird as president, go I'll vote I promise that all will be hit by now and then So, to recap Crane watched me through the magic mirror, uncover his room at the open arms Ah, of course, he had to cover it to be dressed And he knew it was because Bobby was stuck in the rafters How about cover it? Once he puts all the pieces together, they won't be easy for it So, I guess that's the plan currently Che, cambiate la camisa, yo estoy un poco perpudida esta No, que no tiene sangre, si se puso otra Igual Y bueno, que le comprueba de forma mayor Just... I don't know what the tweedles get out of this I don't know if Crane sent them I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but... Do you really think Crane did it? Y tengo una imagen, ¿viste? Viste la imagen But... Do you really think he killed those women? Because it's just... It's incomprehensible to me From what I saw at the open arms Everything points to Crane murdering Lily What isn't adding up for me is Faith Why would he kill her? It doesn't seem connected Yeah, it doesn't make sense He's... He's... He's a... A... A coward... A liar... And I'll always hate him for that And I'll hate him for how he... He held me in his thoughts But murdering prostitutes How... Everything okay over there? Yes, Miss White, just cut myself on a piece of the glass Nothing to worry about Thanks for me, by the way That could have gone really terribly I mean, even worse than it did I'm glad you were there Anytime Can I... Ask you a question? It's kind of personal It's kind of personal And I don't want to offend you But after tonight It's on my mind I don't want to... Sure It's just... When stuff hits the fan Like... Like it did tonight It feels like before we came to the city It feels... Kind of like home And I've heard it said that... Maybe... In... Some... Tiny little... Bottled up way Deep inside You kind of... Enjoy it When things go wrong Well... I enjoy it It's more... Here's the girl Just... You know... Stop pretending So what if I do? You think we're broken or something? I don't know Maybe we're just not cut out for this world We can't eat each other's hearts So he recognized that he enjoyed it In the old days We have to make it better We have to make it better Ah, guys We have a problem What is it? I can't finish the mirror It's missing a piece A piece What do you mean? One Piece We have to make it better Yes, it's... Ah... I saw Crane pick something up after he smashed it I'm sorry I didn't realize what it was until now I didn't realize what it was until now Well, the mirror can't work unless it's whole Well, that's not entirely true Well, that's not entirely true Well, that's not entirely true The cheater What? We sit around and wait until it mends itself We have no idea how long that will take We're just gonna have to do this the hard way I'm just saying Waiting is an option No We can't depend on the mirror What exactly is the hard way? We'll look through his things His desk, everything He had to have left something That tells us where he's going We're going to find everything But he's never that smart Smart enough to take a piece of the mirror We can still solve this ourselves I know that Never mind that Come help me look Okay I'm a little enojada I understand Poor man I don't care At the beginning How did he say I know Preguntemos al espejo ¿Dónde está el espejo? Very genius Espejo, ¿Dónde está tu pedazo? Idiota Oh, está todo atrás Hay noticias Hay noticias sobre el financiamiento extra que solicité Como lo expliqué En mi última carta Un aumento vendrá bien a las condiciones actuales Estoy viendo inquietud por parte de los residentes Y admito que veo por qué La granja no debería ser un castigo Estoy seguro que usted está ocupado Pero pienso que esto tendrá que ser de mayor prioridad Le deseo lo mejor Wildlands Mead No, no, no sé quién es Pero bueno ¿Quién el financiamiento? No tendrá Me lo gasto todo en Prostis Hay una llave ahí Ah, la de la habitación ¿Qué es? Es la clave de su habitación en los brazos abiertos ¡Ja! Todavía no me has dicho lo que estaba ahí Quiero saber Necesito ... ... ... Es apasionante ¿Qué es cings? Tengo que seguir ... ... ... ... ... ... ... Interactions with him when he'd catch me in the elevator Or bump into me outside There's only so much you can repress, you know What else is there? Es interesante la historia Me quedo así Pensando A ver Ah, pensé que estaba cerrado Ah, estaba cerrado por eso Le gusto, ¿ves? Todos están adifrando ¿Este no es el libro de Blanca Nieves? No, es de todas las águas Hay una página aquí que fue cerrada ¿Oh, sí? Bafkin, ¿sabes lo que estaba aquí? ¿El rey de la mano? ¿El rey de la mano? ¿No? Lo van a agarrar, piña Estoy con resaca, dice Por eso este fue un sospechoso Por la historia que leímos Yo creo que es mejor tenerlo de aliado que de enemigo este tipo, es muy violento Es que no sé quién es ¿Cómo quién es? ¿Cuál es su puesto acá? Torturador, ahorita A.M. o P.M. A.M. Escucha Bluebeard, no eres parte de esto No creo que estés en ninguna posición para romperse Una buena ayuda ¿Qué sabes de Crane? Que tiene las estrellas para matar a prostitutas, como cualquier terrorista sexual y serial killer Y no enfrentar una real desafío Mira, sabemos que Crane va a ver Bueno, él no puede decir mucho Porque él también mató a varios No sabemos lo que hace, o a quién se asignó Desde Crane tomó a Pagella Está cosido una falda O es parte, es así No está cosido No están mal hechas las costuras ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú eres un secretario Él es un sheriff Y nadie de ustedes ha elegido Para correr este oficio ¿Quién elegiste para hacer estas decisiones? Nadie, pero eso no ¿Quién elegiste para gastar mi dinero? Bueno, yo he estado haciendo eso Unoficialmente hace años Unoficialmente Voy a hacer la investigación ¿De acuerdo, Bluebeard? Eso es un punto malo Y alguien tiene que ejecutar el oficio de negocios mientras lo hace Bueno, entonces Perdóname por tener el Comunicado en mi mente Bien, vamos a ver En el lado blanco Sabemos que Crane va a ver a la hermana que le ha ofrecido la glamour de mercado Gracias a mí Y... Sí, pero estábamos Así que nos da Unas horas cortas para saber quién es Y dónde vivan Y dónde vivan Y los todos a una vez Y unas horas cortas Y más horas cortas Y más que babbelas Y más que babbelas Nosotros no hemos sido las que babbelas Ya, 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 ya Pendejada Sin ataque Es medio argentino Desde que Lily usó las glamour Ella sabía quién era la witch Y no creo que Holly ha quemado sus cosas Probablemente tendría la adresa O un número de teléfono O algo Y Bigby es libre de ir allí si le gusta Pero creo que la pregunta que deberías preguntar Es lo que los dos Tweedles saben sobre esto Bueno, sí, pero... No importa lo que saben Después de la noche Nunca van a ir a su oficio Se fueron a ellas Eh... No será más No será más Es como la desigualdía Es decir No será más Es decir No es más No es más No es más Pero usa dos sesos, dos gramos de cerebro. Si el tipo se va, podemos vestir por otro lado. Parece un pirata. No me gusta ir a cualquier lugar sin supervisión. Está a lo largo de algo. No sé qué es, pero no tenemos tiempo para preocuparnos ahora. Claro, hablaste a ese tono y no te escucho estando medio emocionante. Claro. Wow, ¿qué voy a hacer? Encuentro... Mira. Me dijo que donde yo vaya el tipo viera el lugar contrario. Así que... Leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, no, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Apartamento de Crane, oficina de Dee, bar de Holly. Ay, qué complicado. Lo podemos dejar para otro video, así con la... ¿Con la encaminita? Sí. A ver, pone pausa, ¿te puede? Sí. Ey, pero tuya es muy malvada. No, vamos a ver que... O sea, la oficina de Dee, es obvio que algo sabe de Crane. El apartamento de Crane tiene sentido. Al bar de Holly no iría. ¿Por qué no? Porque ella puede que sepa dónde compró el glamour, la hermana. O como conoce a todas las bitches. Pero yo iría al apartamento de Crane porque me parece más interesante. No sé. Ah, y pensémoslo. Bueno. Bueno, lo dejamos para otro video y nos vemos. Un saludo. Chau.